Fue entrenado pa' matar, levantar, torturar, con estilo y con clase Patrocinó su carrera, sus gastos de escuela, señor comandante Se graduó con excelencia en colegio de calle, con título hermano Varias empresas querían su servicio, pero él no buscaba trabajo Cuatro niños de aprendizaje metido de lleno, doce horas al día Sus maestros fueron maleantes, soldados, marinos y hasta expolicías Le sirvió de entrenamiento y un enfrentamiento lo hizo debutar Dejando hombres en el piso, con mensaje escrito se dio a respetar Comenzó a ganar dinero y compró un plan de estudios y hermoso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!